¡Llegamos pisando fuerte! ¡La imponente reina de Guanajuato! ¡Y ahí le va compa 9! ¡Y su 466! ¡Muro para adelante! ¡Muro para adelante! ¡Y ahí le va compa toda la raza carnavalera! ¡Venimos pisando fuerte! ¡Y es la imponente reina de Guanajuato! ¡Muro para adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!